Hoy nos ponemos al día de los avances clínicos que se están desarrollando justamente aquí en Marbella, en Puerto Banu. Para eso nos hemos dirigido a una clínica de prestigio, donde hay un gran equipo de profesionales. Bueno, todos sabemos que estamos formados por células, pues vamos a ir al grano, vamos a ir a la cuestión, a la célula en situ. Y para ello nos habla una gran profesional que es Natalia Pérez Sánchez. Ella es directora de Salomé y además también terapeuta y muchas especialidades, que ha estado estudiando la mayor parte de su vida. Y además lo lleva también ella en la sangre, en los genes, porque su familia siempre se ha cuidado muchísimo. Y nos lo ponen a nosotros también para que hagamos cosas que realmente podemos prevenir y hay que ponerse al día en todo. Muy buenos días, Nathalie. Bueno, primeramente, gracias por recibirnos aquí en tu casa, donde pasaste y muchas horas de trabajo. Claro, muchas gracias a vosotros por venir y por dar difusión a algo que realmente no es muy conocido, pero aporta muchísimos beneficios. A mí me gustaría saber, en primer lugar, aunque luego vamos a dirigirnos a un sector particularmente, que me interesa muchísimo, que es muy interesante, le van a encantar a los telespectadores. Pero vamos a hacer un repaso de todo lo que hacéis aquí en la clínica. Tú tienes muchas especialidades, hay un equipo médico también, todo lo que podemos encontrar aquí en la clínica en especialidades. Realmente, Salomé Clinic es un centro médico integrativo. Tiene más de 15 especialidades médicas, oficiales, pero también terapias biológicas. Le llamamos medicina integrativa porque nos gusta integrar todo lo que necesite al paciente. No solo tratar los síntomas, tenemos tecnología médica, pero todas sin efectos secundarios y terapias biológicas. Entonces, intentamos reunir en un solo centro médico todo aquello que viene a tratar de una forma global, holística o integral al paciente en un mismo sitio. Esa es nuestra filosofía de tratamiento y siempre intentando respetar a la persona, buscando vías tecnológicas, por supuesto, con base científica aprobada, pero evitando los efectos secundarios ya conocidos. Entonces, traemos tecnología que en España no es tan conocida, pero que en otros muchos países se aplica habitualmente. Entonces, ya a lo mejor vemos una clínica y pensamos más en la estética, en hacernos cirugía, hacernos cosas, lo que se ve por fuera y lo que tenemos por dentro es casi más importante. Es casi más importante, es como todo, nos echamos crema, crema antioxidante, crema revitalizante, pero no nos preocupamos de que el proceso de oxidación, por ejemplo, o el envejecimiento, comienza adentro. Entonces, aquí tratamos todo, sobre todo nuestro principal hincapié es a nivel interno, porque todo empieza a generarse ahí y luego posteriormente, evidentemente, también podemos mejorar. Hay tratamientos de todo tipo, pero cuidando mucho desde el interior. Exactamente, sí. Hoy vamos a hablar de algo que está teniendo mucho éxito dado al bienestar que nos puede producir, la prevención también, y es a través de la célula. ¿Cómo se llama este tratamiento? Que vamos a ver incluso en un paciente cómo se hace, cómo se trabaja y si se puede hacer a hombres o mujeres, niños y… Totalmente, para cualquier persona. Es un estudio morfológico celular o análisis celular. Aquí lo que hacemos a través de unas gotitas de sangre estudiadas bajo cuatro técnicas de microscopía es ver las células y el terreno biológico en vivo y en sangre coagulada. Lo que nos permite es ver el terreno de la persona, ver todo aquello que está fallando y por qué falla y cómo corregirlo. Por lo tanto, pues, nos posibilita poder personalizar los tratamientos, la nutrición, las terapias. Es una herramienta muy buena, no es un análisis clínico de diagnóstico, para eso tenemos otros tipos de análisis que tenemos en la clínica, pero es una herramienta muy buena, que aquí la verdad se conoce muy poquito, y que permite ver a nivel interno todo aquello que está ocurriendo en la persona y cómo corregirlo. Si no sabemos qué tenemos que corregir, es más complicado. Y desde el interior se aprecia todo. ¿Es también para los niños, para todas las edades? Sí, todos tenemos un organismo. Lo que varía son las dosis. Si a una persona, tras el estudio celular, que se hace en vivo durante una hora en consulta, o sea, la persona está sentada, viendo en una pantalla muy grande, todo lo que se le va explicando, que eso también conciencia mucho, ver nuestras células y entender qué está ocurriendo, tanto para niños, adultos, hombres, mujeres, personas enfermas, que quieran mejorar y prevenir que la enfermedad prolifere. Personas que no están enfermas y que quieran prevenir enfermedades o mejorar simplemente su calidad de vida a nivel preventivo. Es una terapia y un estudio que es muy válido para cualquier persona. Cuéntame, en anécdota, lleváis trabajando con esto ya un tiempo, está funcionando muy bien. Me gustaría conocer alguna anécdota de pacientes, sin decir nombre, por supuesto, ni nada, que realmente se ha sorprendido, ¿no?, de cosas que se hayan visto. Y bueno, tantísimos casos. Tuve a un paciente que llegó a dejar de poder respirar y caminar y había dado vueltas por muchísimos centros médicos, analíticas varias y nadie daba con la tecla. Y cuando le vimos aquí con el análisis celular, vimos todas las placas tóxicas porque se dedicaba a la soldadura. Y al inhalar muchísima toxicidad y placas, pues ya le estaba propiciando problemas hasta incluso a nivel articular. Y mejoró muchísimo la calidad de vida en cuanto supo qué es lo que tenía que hacer. He tenido todo tipo de pacientes, niños con autismo, pues que también tienen angelitos a nivel interno. Realmente las enfermedades se etiquetan, pero para nosotros no hay dos pacientes iguales. Una persona puede tener el mismo diagnóstico, un niño o un adulto, pero a nivel interno tener unas condiciones completamente distintas. Por eso es tan bueno personalizar. Y pacientes de todo tipo, que una muchacha, por ejemplo, que vino por un problema capilar, porque se le caía muchísimo el pelo, se hacía muchos tratamientos y ninguno le funcionaba bien. Y lo que descubrimos es que tenía una mala absorción de nutrientes. Todo venía a nivel intestinal. Si ella no absorbía bien, por una falta enzimática y otros problemas de la microbiota, sus vitaminas, sus minerales, no es un problema de… La solución no era aportarle más vitaminas y minerales. La solución es dar con la causa que está originando que no lo absorbas, unido a una infección de hongos, que se le vio en directo en el análisis. Entonces, en el momento que fuimos a la raíz, eliminamos esa infección de hongos y corregimos para que ella fuese absorbiendo bien los minerales y los nutrientes. Dejó de caérselo el pelo y ya los tratamientos que luego se estaban haciendo, pues ya sí empezaron a ser efectivos. Anécdota. Es que está muy bien, porque erradicáis el problema desde el fondo, ¿no? Muchas veces decimos que tengo dolor de cabeza frecuente, pero ¿por qué no? Nos hartamos de tomar medicamentos para dolor de cabeza, pero igual es que estamos teniendo un problema que nos está avisando, porque el cuerpo te avisa, Natalia. El cuerpo siempre avisa y, además, nos enfadamos con el cuerpo cuando tenemos un síntoma, pero realmente lo que hace es ayudarnos. Es una alerta. Te está diciendo el cuerpo, atiéndeme, me tienes que hacer caso, porque aquí algo pasa. Entonces, la alerta del cuerpo de un síntoma es una ayuda. Si te duele la cabeza, vigila tu hidratación, por ejemplo, o vigila el nivel de toxicidad que tienes en el cuerpo. Hay que ir buscando un poquito y atenderlo. Nosotros solemos taparlo. Lo tapamos con un paracetamol, con un ibuprofeno, con un lo que sea, en lugar de atenderlo y ayudarlo. Es una alerta positiva y buena. Al menos en nuestra experiencia, ¿no? Lo pensamos así. Eso lo hacemos todos. Mira para otro lado. Natalia, ¿cuál es el procedimiento? Desde que el paciente o vuestro cliente entra por la puerta, ¿cuál es el proceso? Pues mira, nosotros, Elena, tenemos aquí muchísimas terapias. Hay pacientes que vienen con enfermedades reumáticas. Por lo tanto, tenemos doctores, especialistas, traumatólogos. Tenemos cirujanos. Tenemos todo tipo de profesionales médicos. Y terapias, por supuesto, para ayudarlos. Terapias intravenosas, sueroterapias, terapias regenerativas, terapias celulares. Una amplia gama de tecnologías. Pero hay una gran parte de personas que vienen buscando algo diferente y que quieren ser tratados de forma distinta, pues porque o no se encuentra como deberían o quieren un tipo de terapia muy personalizada o tienen un problema crónico y nadie da un poquito con la tecla. Entonces, solemos combinar lo que son las consultas médicas con el doctor que corresponda, dependiendo de lo que la persona necesite, porque, por supuesto, las terapias médicas tienen que ser recomendadas por los profesionales médicos. Pero solemos recomendar este estudio de las células porque con esto abarcamos otra parte. La nutrición, que es muy importante, los hábitos de vida y si el paciente tiene que llevar un tratamiento de nutrición ortomolecular o suplementos recomendados, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que tenga problemas articulares y le descubrimos que tiene un problema de absorción de la vitamina D o del calcio, aunque no absorbe bien el calcio. Entonces, le podemos hacer muchas terapias médicas con tecnología que tenemos aquí, por supuesto, pero siempre hacemos mucho hincapié en detectar la raíz del problema. Bueno, pues la verdad, vamos a ver ya, vamos a ir investigando ya sobre estas células y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Ya todo preparado, el paciente, en este caso, ha rellenado su ficha, donde va complementado si puede tener alergia, eso es lo primero. Y el paciente tiene su ficha rellena firmada y procedemos ahora ya a ver… Ahora procedemos al análisis. Hay una cosa muy importante que no he comentado, que muy poquitas personas saben, que nosotros, todas las personas, a diario, replicamos 500 millones de células. Quiere decir, el cuerpo es como una fotocopiadora. Fotocopia 500 millones de células, estén sanas o enfermas. Si nosotros conseguimos que hayan más células sanas o que las que estén enfermas tengan un estado más saludable, como todo empieza a nivel celular, antes de tener cualquier problema, pues entonces estamos cambiando un poco el mecanismo de proliferación de cualquier problemita de salud. Y lo que conseguimos es que la persona cada día haga más copias de células sanas y, por tanto, vaya recuperando la salud en cualquier ámbito, tenga el problema que tenga. Bueno, por tranquilizar nuestra audiencia, a lo mejor se le está pensando, uy, esto parece de mucha cosa y tal, será doloroso. A ver si me van a sacar a mí… Nada, una gotita de sangre. Una gotita de sangre que la dejamos coagular y una gotita de sangre que la vemos en directo y en vivo, tiene que ser sangre fresquita. Son dos pinchacitos como, vamos, dos gotitas del dedo y empezamos a analizarla con las cuatro técnicas del microscopio, a ver qué es lo que hay. Bueno, pues solo practicamos. Muy bien, estupe. Muchas gracias por la atención. A vosotros. A vosotros. ¿Tú ves que algunas tienen una bolita de alta dentro y otras no? Sí. Lo de dentro es el oxígeno, ¿vale? Y luego ves como hay muchas que no tienen nada dentro. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las células que no tienen oxígeno sí lo tengan, ¿vale? Porque la oxigenación es importante para muchísimos procesos. Esto y esto. ¿Ves que son distintas? Mira la diferencia de una célula con oxígeno como correr de la que no tiene oxígeno. Mira esa cómo va. Corriendo, está oxigenada, está redondita y está, uh, muy bien. Y las otras, pues bueno, se van moviendo como pueden, pero ya vemos que hay una falta de oxigenación, ¿vale? Hay otras que sí, pero hay otras que no. Y luego, esto es un linfocito, esto es un leucocito, son defensas buenas. Si vemos más de la... Uh, mirad. Así que está comiendo. Sí, sí, sí. Si vemos más de la cuenta, más defensas de la cuenta, significa que el organismo se está defendiendo de algo. Pero está bien, ¿no? Sí. Esto se llama una placa, una bolsa de residuos químicos, ¿vale? Esto es el terreno biológico, esto es como cuando nos compramos una casa o un terreno, no podemos empezar a plantar flores si el terreno no está bien, ¿vale? Gracias. Y el terreno biológico, ¿vale?